... ...me llamo Alejandro Laporta y soy cuarta generación... ...la trayectoria de esta empresa a lo largo de los 70 años estos que tenemos de camino... ...pues es bastante dilatada, empezamos con productos estandarizados... ...hasta el año 75-80 y a partir del 85 pues dimos un giro a los productos... ...que hoy en día pues vendemos en establecimientos gourmet... ...los productos inicialmente pues eran los productos de aquella época... ...los que demandaba la sociedad de aquella época... ...que eran sardinas, agujas en aceite, sobre todo pescado... ...porque el marisco en aquel entonces pues prácticamente no tenía valor ninguno... ...y aparte que bueno pues esto no había tampoco económicamente... ...no había poder adquisitivo para comprar ese producto... ...con lo cual los primeros años pues lo que se vendía era eso... ...pescado azul sobre todo, ya con el paso de los años... ...en la década del 60-70 fue ya cuando se empezó a fabricar... ...pues lo que es el berberecho, la almeja, la navaja... ...ya había más poder adquisitivo en los españoles... ...y entonces bueno de ahí que en el año 85-90 nos planteáramos... ...el cambio de una empresa estandarizada y de vender productos... ...sobre todo de volumen a esto... ...a coger productos simplemente de mejillón, navaja, berberecho... ...productos digamos ya casi casi de élite que somos hoy en día. ¿Qué es la empresa de la clientela? La empresa es una clientela del sector gourmet... ...tiendas de alimentación de toda la vida... ...las tiendas pequeñas que se han especializado... ...por ejemplo gourmet... ...concretamente en el gourmet del corte inglés vendemos... ...entonces este tipo de tiendas pescas saladas, charcuterías... ...en fin, en todas las provincias de España hay este tipo de tiendas... ...digamos es un comercio minoritario pero es el que atendemos. A nosotros se nos distingue principalmente por la navaja, la navaja de ría... ...que a lo largo de los años nos hemos especializado... ...o sea es el producto por el que se conoce a la porta... ...obviamente tenemos después almeja, berberecho, mejillón... ...o sea todo lo que es el producto de ría... ...el abanico de productos de ría, de mariscos... ...pero yo diría que por la navaja nos conoce todo el mundo. Hombre el sector digamos se divide... ...se puede decir que hay tres o cuatro velocidades en el sector de las conservas... ...están las grandes firmas, las grandes marcas... ...que esas obviamente venden por volumen... ...aparte del territorio nacional... ...pues están ubicadas también ya fuera de Galicia... ...venden esto en todo el mundo... ...después hay un segundo sector... ...que bueno que son fábricas también de este corte como el primero... ...pero con menos producción y menos capacidad de penetración... ...en los mercados internacionales... ...y después estamos como digo yo... ...no es el vagón de cola... ...es como si fuéramos paralelos... ...unos viajan en AVE, otros viajan en Express... ...yo digo que viajo en el Orient Express... ...es digamos un hotel de gran escala para viajar cómodo... ...y entonces nosotros estamos ahí... ...somos cinco o seis empresas... ...que nos dividimos el mercado en España... ...y tenemos pienso que... ...no nos hacemos competencia... ...yo creo que nos apoyamos las unas a las otras... ...porque vendemos artículos de calidad... ...y la gente está contenta con nuestros productos. Hombre, a corto y largo plazo... ...hace tres o cuatro años que hemos empezado... ...la aventura de la exportación... ...porque no es que España quede pequeña... ...pero hoy en día por ejemplo ya el mercado... ...con la regresión que hay... ...pues entonces se nota que en el mercado español... ...estás vendiendo menos... ...entonces nosotros llevamos cuatro años exportando... ...es lento el proceso... ...pero bueno, está dando sus frutos... ...y eso quiere decir que vamos... ...que fue una medida... ...esto acertada... ...y sobre todo ya hace cuatro... ...si lo hubiéramos hecho antes... ...pues hubiera sido mejor... ...pero bueno, quizás hace cuatro años... ...peor hubiera sido hacerlo ahora... ...que entonces igual tardarías... ...cinco o seis años... ...en dar sus frutos... ...la exportación... ...entonces pues bueno... ...pues los objetivos es exportación... ...el objetivo es exportación. Un valor añadido... ...pues yo pienso que... ...con respecto a la competencia nuestra... ...como de la primera velocidad... ...la segunda velocidad que hablaba antes... ...de nuestros compañeros... ...es que hoy seguimos haciendo... ...los productos artesanalmente ¿no?... ...o sea que los productos... ...tenemos unas empresas ya... ...totalmente estructuradas... ...nuevas... ...de acorde con las exigencias... ...del mercado... ...común europeo... ...pero lo que es... ...el envasado del producto... ...se hace manual... ...o sea y tenemos un valor añadido... ...que es el personal que tenemos... ...que son mujeres... ...que llevan... ...yo tengo mujeres en la empresa... ...que llevan cuarenta años en la empresa... ...entonces saben pues bueno... ...colocar un mejillón... ...colocar una sarnilla... ...colocar un berberecho... ...o sea... ...uno abre una lata de almeja... ...de diez, doce... ...y todo el producto es homogéneo... ...o sea no hay una almeja de veinte centímetros... ...y una de diez... ...todas son muy... ...eso es producto... ...de la experiencia de una mujer... ...entonces pues aportamos... ...aportamos diferenciación... ...en cuanto a la mano de obra... ...pues sí, pues sí... ...está animada... ...y el objetivo de venir nosotros aquí... ...a esta feria precisamente... ...fue pensando un poco... ...y lo que comentaba antes... ...en la exportación... ...obviamente aquí atendemos a... ...a la multitud de clientes... ...que tenemos en España... ...que bueno... ...aquí son bien recibidos... ...y prácticamente aquí no vienes buscando... ...mercado nacional... ...lo que vengo buscando es mercado... ...esto contactos en el exterior... ...para poder vender... ...en cuantos más países mejor... ...lo que es de cara al mercado nacional... ...pues estamos un poco pues... ...atendiendo a... ...a nuestros clientes de toda la vida... ...pues muy bien don Alejandro... ...pues ya esperamos finalizar... ...la entrevista... ...y ánimo... ...y mucha suerte... ...muchas gracias a ustedes... ...vale... ...aariedad. ZMar Uruguay... ...vermira Rao. ... psychiatrist... ...aariedad... ...�ת... ...muchas gracias...